Y estamos en la sección favorita de muchos y el día de hoy tenemos una niña con mucho talento, ella es Amy Sandoval. ¡Bravo! Hola Amy, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué edad tienes Amy? Ocho años. Ocho años. ¿Y qué tipo de música te gusta cantar? La de... pues me gusta cantar las románticas. ¡Ándale, qué romántica! También me gustan cantarlas de banda y pues yo soy de rancho como mi papá y me encantan las canciones de rancho, por eso yo canto la de Espíritu González, cualquier canción, por eso. Y yo quiero agradecer a mis amigos, a los hijos de La Guayaba, porque me invitaron aquí a estar con ustedes. Y pues yo le quiero mandar un saludo a Julia Espina Barrete, Carlos Arturo Quirós, Rodrigo Galloso y Sebastián Sandoval, porque nos están apoyando aquí con todo lo que nosotros deseamos. Y pues yo les agradezco a ustedes. Ay, mira, no venía preparada Amy, ¿eh? No venía preparada. Ella totalmente. Amy, ¿te gusta cantar las canciones de Jenny Rivera? Está muy chiquita todavía para esas malas circunstancias. ¿A ti no te gusta romper corazones? No, porque tiene muy bonitas canciones Jenny Rivera. Sí, sí, pero no... Tanto de Ni Gran Alombre como también lo cortejan. ¿Te gusta romper corazones? ¿Algunas canciones? Oye Amy, oye Amy, ¿sí cierto que tienes novio? Oye... Me dijo, por ahí alguien me dijo, ¿ya tiene novio tú crees? Le dije, no, está muy chiquita, no puede ser. Seferino dice que no es cierto, que es broma, no tiene novio. ¿Verdad que no? No tiene novio. Ay, qué bueno, tú hasta que tengas 20 años, ¿no? No. ¿No? ¿Nunca vas a tener novio? Ahí está, nunca va a tener Seferino, ni te preocupes. Mi mamá dice hasta los 10 años. ¿Hasta los 10? ¡Ay! ¡Qué pasa la madre! ¡Qué pasa la mamá consentidora! ¡Hasta los 18! Oigan, va a hacer otro tema. Amy, ¿desde qué edad cantas? Desde los 5 años. Desde los 5 años. ¿Y cómo aprendiste? ¿Tu talento es nato? ¿Te llevaron a clases de canto? ¿Cómo fue? ¿Heredaste a tu mamá, a tu papá? Pues yo no hice nada de eso, pues yo escuché una canción tan bonita y que me gustó. Y también a mi hermano. Y pues ahí seguimos nuestra carrera que dice, hermano, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Y dije, sí, hermana, sí. Y pues ya practicamos las de cumbia, todas esas cosas. Y pues ya a mí me encantan esas cosas de cantar desde chiquita porque a mí es mi inspiración. Oye, ¿te gustaría pertenecer a un grupo como Los Ángeles del Amor o como Los Ángeles Azules? O solistas así como Anaí o como Jimena Sarinana, una de esas. Yo nada más estoy haciendo un grupo con hermanos, sus amigos que canten por eso. Y pues mi amiga Lupita, creo que la conocen. Yo canto con ella en cualquier lado. Ay, mira, saludos a Lupita también. ¡Saludos a Lupita! Oye, sin duda es una nena que se desenvuelve muy bien en el escenario. Y pues bueno, ya veremos cómo estamos. Oye, ¿no te gustaría ser parte de Los Hijos de la Guayaba? Sí. Estaría súper, ¿te gustaría? Sí. Pues ya veremos, vamos a estar en la invitación. Y bueno, dinos el día de hoy con qué vas a debutar aquí en Los Hijos de la Guayaba. Pues yo voy a cantar la canción Eres un estúpido de los papis. ¿A quién fue? A él, a él, a él, a él. Oye, no será mi hija perdida. Ha de ser. ¿De quién es? La de los papis. Pues ya estás. El escenario es todo tuyo, Amy. Amy Sandoval está con nosotros. Aquí en Canta, Guayaba Canta. Y pues un fuerte aplauso para que se aline. Amy Sandoval.